Un hombre fue capturado por el delito de feminicidio en el municipio de Dagua. La víctima era una mujer de nacionalidad venezolana. Se presenta este lamentable hecho de violencia de género con una mujer venezolana que inicialmente fue reportada como desaparecida. Se activan los mecanismos de búsqueda urgente. Se logra ubicar a la última persona con la que ella estuvo conforme a lo manifestado por sus compañeras. De esta manera, una vez ubicado, acepta su responsabilidad de haberle quitado la vida a esta mujer. Indica el lugar donde se produjo el hecho. Fue encontrada en unas condiciones bastante lamentables, envuelta en sábanas y en unos costales. Se le genera la muerte por degollamiento. Igualmente presenta golpes. Es una situación bastante lamentable de agresión a la mujer. Por esta razón, el agresor fue capturado, judicializado y dejado a disposición de la autoridad competente imputándole el delito de feminicidio agravado, dándole la medida de aseguramiento intramural por estos graves hechos. También indicar que esta persona presentaba antecedentes de agresión hacia la mujer, según los relatos de las compañeras que trabajaban también en este mismo lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!